Música Estoy feliz de estar en el festival Manacruyo Turán en la ciudad de Maracaibo Sobre todo comemorando 215 años del cine Tuve la suerte de que hiciera una retrospectiva de mi obra en este festival Y ayer se presentó mi última película que es Reverón aquí en el Teatro Varal Me parece importantísimo preservar las tradiciones El hecho de que hace 115 años un maracucho que se llama Nuestruido Turán Quisiera pasar a dos películas en este teatro Lo cual significa que la memoria histórica de un país se preserva Y esas dos películas que fueron unos cortometrajes que son El Especialista Sacando Muelas en el Hotel de Europa Y Niños Bailándose en el Lago Y que hoy en día en eso después de 115 años tenemos la oportunidad de estar aquí Me parece maravilloso Música Tienes la oportunidad de ver el trabajo de los cineastas más jóvenes, de los paponecranistas Y eso pues es una cosa inigualable Los talleres en los cuales yo he podido participar Te diría que este es uno de los mejores, de los más interesantes Donde sentí que aprendí más Un avance hacia un cine que nos permita conocer Buenas habilidades En esta diversidad sexual Pienso que el cine es una herramienta increíble Para dar un pentáforo Yo soy el montador de Ernesto En las cartas de Ernesto De Camilio Paparoni ¿Y cómo se llama el director? Camilo Paparoni ¿Y tú viniste en representación de él? ¿Recibirá el premio en segundo lugar? Sí, yo soy el editor de ese cortometraje Ganamos Mejor Guión Tercer lugar al Mejor Cortometraje Y el premio del público para nuestro cortometraje Cerdos ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.